La Y por qué Pregúntate nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegría Todo disfruté No sé Porque a pesar de lo negociar a mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Día más Para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente Una canción No Y pensé Que me asenciaron los labios Que ya puede beber Pero sé Que mi nombre es un pecho grabado de qué Y seré Lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente Una canción No No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios Cállate a mi lado No Que ya lo mejor que yo Te compré en la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntaste nerviosa Cuando me alegre no lo sé No Si te vas me muero Respondiste sin saber En silencio Y en silencio yo lloré Otra vez Yeah Yeah Cuchí, 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 cuchí Con el tribo yo Y su atenta No No Si te vas me muero Emociones, amor, desabor, penas y alegría Todo disfrute No No Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios Amor de Dios Quédate a mi lado Si te vas me muero Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontré Si te vas me muero No te debo escapar No te debo escapar Nos vemos Gracias